Bueno, qué tema, ¿eh? Espectacular. La verdad que es como decía Andrea, realmente. ¿Quién no estuvo deprimida alguna vez en algún momento? Quizás algunos atravesamos por una depresión momentánea, quizás otros más larga y permanente. ¿Sí? Un poco lo que hoy quería que pudiéramos razonar y entender es causas de esto y que aprendamos a distinguir hasta dónde es responsabilidad mía, pedirle al Señor que Él transforme y entre en lo más profundo de mi ser para combatir este tema, este daño que a veces sufrimos, ¿no? Y ustedes están recibiendo el apunte, ¿sí? Así que lo vamos a ir siguiendo juntas. Y quería preguntarles, ¿no? Para comenzar, ¿sí? Si alguna puede decir así en voz alta y ayudarme para participar en, ¿cuáles son los primeros síntomas o qué características conocen ustedes de la depresión? Angustia. Bien. ¿Qué más? Encierro. Exacto. Alteraciones en el apetito. Muy bien. ¿Qué más? Cama. Sí. Tirarse, pocas fuerzas físicas. Bien. ¿Qué más? Llorar. Muy bien. Angustia, llanto. Exacto. Exacto. También como hiperactividad, ¿viste? Pasarte de rosca, como decimos. Claro. Muy bien. Abandono. También, ¿sí? Abandono personal en la ropa, en el aspecto, aún en la higiene, ¿sí? Nos pasa. ¿Qué más? Insomnio. Bien. ¿Qué más? Piensa. Perfecto. Perfecto. Yo pregunto, y quizás ahora, cavando un poco más profundo y animándonos, todas atravesamos por momentos de depresión. Entonces, está bueno compartir frases que nos vinieron a la cabeza en los momentos que estuvimos en depresión. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros decimos, ¿cómo voy a contar esta debilidad? ¿Cómo le voy a decir a alguien que yo sentí esto? Y la tendencia es ocultarlo. Y no nos damos cuenta de que cuando uno comparte, quizás abre el corazón y le permite al otro. Porque uno de los otros síntomas que tiene la depresión es que uno se siente que es el único que está en ese estado. Que todo lo demás pareciera que están bien, pero yo estoy mal. Entonces, compartir algo de lo que yo pensé en algún momento le puede ayudar al otro a entender, uy, a mí me pasó algo similar. Entonces, piensen en frases. A ver, frases que te vinieron a la cabeza en el momento que estuviste deprimida. Yo no puedo. Muy bien. ¿Qué más? No quiero vivir más así. Yo cuento una. Esta vida es una porquería. No quiero vivir en este estado. Yo cuando he atravesado depresiones en distintas etapas de la vida, mi pensamiento de la vida era, ¿esto es lo que Dios tenía planeado para mí? Si es esto, yo no quiero vivir más así. ¿Qué más? A ver, piensen en frases que les han venido en la cabeza. ¿Sí? Bien, como si estuviéramos así en un embudo dando vuelta, algo que nos succiona hacia abajo. ¿Qué más? A ver, piensen. Ah, que intento yo salir por mí misma. Claro, exacto. Exacto. Desear el final de la vida. ¿Qué más? No se les ocurre, yo traje algunas. A ver. Dale, dale, dale. No me quiero ver a nadie. Exacto. No quiero ver a nadie, ¿sí? Me quiero ir lejos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo hay días que agarro el auto y digo, sigo. Sigo con la autopista y no quiero, no me preocuparía ni la comida de mis hijos. Perdón. Bien. Escuchen esto. Mentiras comunes que nos atormentan. No valgo nada y lo mejor sería morir. No valgo la pena, ni hay un propósito importante para estar aquí. Nunca llegaré a nada. Nadie me ama ni se interesa por mí. Mi situación es desesperada y no hay más salida que la muerte. Soy un tonto o una tonta. Soy un estúpido. A veces cuando nos consideramos que, ¿no ves que hago todo mal? Todo me sale mal. Soy un salame. Las cosas no las puedo hacer bien. Soy fea o soy feo. Cuando uno no tiene una aceptación de sí mismo, uno, aunque públicamente no lo dice interiormente, uno se mira al espejo y dice, soy horrible. Y se siente mal con uno mismo. Soy una equivocación. Fue un error que cometió mi mamá. Como si yo vine a este mundo por casualidad o por una desgracia o por un accidente. Dios no me ama y no me ayudará. Mira, la vida es una porquería, esa frase mía. No hay esperanza para mí. Nadie me puede ayudar. He escuchado a muchos. Este último tiempo estoy con séptimo grado este año. Y la verdad que las oportunidades que tuve ahí de hablarle a los chicos me hizo reflexionar mucho en cómo en sus cabecitas se albergan algunas de estas frases. Y se sienten destruidos. Y por eso también uno ve cómo ya desde tan chiquitos los chicos se tiran a cualquier paliativo. A drogas, alcohol, amigos, a vida desordenada. Porque están realmente convencidos de que no hay solución para ellos. Que los dramas que viven son tan grandes que no hay una salida para ellos. Bien, vamos a buscar dos salmos para que ustedes vean que este tema no pasa por este mundo o por este último tiempo. Si no, vamos a ver que en la Biblia hay muchos casos de depresión y tenemos que aprender de ellos. Salmo 38 y Salmo 77. Vamos a leer de los dos. ¿Quién quiere leer el Salmo 77, 3 y 4? Fíjense ese primero. ¿Quién lo puede leer? Bien, ¿se acuerdan algunas de las frases que dijimos recién? No puedo dormir, dice, no me dejabas pegar los ojos y no hablaba, no quería hablar con nadie. Fíjense los síntomas. Fíjense el Salmo 38. Si había un experto en depresión era David, ¿no? Porque hay muchísimos Salmos de él que hablan. El Salmo 38, a ver, ¿quién lo lee? Sí, 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 sí. El Salmo 38, a ver, ¿quién lo lee? Y nada, ahí está no indicarme, estoy identificando y me invito de tal manera. Digo a través de la palabra. Bien, si uno sigue leyendo, todo el Salmo es como si se hubiera abierto por la mitad, ¿sí? Y decir, Señor, estoy hecho una llaga, estoy desesperado. Y en distintos momentos dice, Señor, delante de Ti están todos mis deseos. Más adelante, a lo último, fíjense en el 18, dice, por tanto te confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Bueno, habla incluso de enemigos alrededor, o sea, percibía como que todo lo demás, todo el sistema que le rodea estaba complotado contra él. Y a veces nosotros también sentimos así que toda la familia está en contra mí, todo el grupo de trabajo está en contra mí, todos mis amigos pareciera que se dieron vuelta, ¿no? Y tenemos esa percepción. Bien, señales físicas, hablamos nivel de energía, alteración del sueño. En el caso de las casadas también alteración sexual, ¿sí? Quiero estar solo, como decíamos recién. Dolencias del cuerpo, nos duele el cuerpo, somáticas. Pérdida del apetito o aumento del apetito cuando vuelco. Después vamos a ver por qué pasan esas cosas. Señales mentales y emocionales, me siento mal, no sé si estoy enferma, pero me siento mal, ¿sí? Desesperación, ausencia de esperanza, es eso. Irritabilidad, aislamiento, pensamientos negativos, ¿ves? Nada me sale bien, soy un fracaso. Y aún pensamientos de suicidio. Cuando uno lee el Salmo 38, ustedes ven también ahí que el salmista vuelve a expresar, Señor, ojalá no hubiera ni nacido, ¿sí? Bien. Hay una imagen que yo traje también que tiene que ver, la verdad que no era el más lindo árbol que encontré, pero creo que me gustaría que entiendan, ¿sí? Que la imagen de un árbol, uno ve la parte de arriba, ve la copa, ve las ramas. Pero lo que está oculto son las raíces, ¿sí? Bien. Cuando uno compara el árbol con la vida de uno, ¿sí? La copa representaría la conducta, ¿sí? Las ramas son las emociones y los sentimientos que sostienen nuestras conductas, ¿sí? Pero lo más profundo son las raíces, que son lo que sostienen, son las causas. Tiene que ver también con lo espiritual, ¿sí? Y tiene que ver con los pensamientos, con mis conceptos, ¿sí? Se ve mucho en los chicos esto, pero ahora van a ver que también tiene que ver con nosotras. Entonces, nosotros a los chicos o a nuestros hijos los miramos y evaluamos las conductas que tienen, lo que hacen, y muchas veces nos pasamos años castigando, disciplinando conductas, que es lo evidente, y no nos damos cuenta que esas conductas están sostenidas por unas emociones, ¿sí? Y lo que es peor, por un sistema de pensamientos equivocados. Cuando nuestros hijos o nuestros alumnos actúan mal, la tendencia es a castigar y cortar las ramas. Y los disciplinamos por lo que vemos, por la conducta. Pero no nos damos cuenta que la raíz del problema es otro, es en la forma en que están pensando. Ahí es donde se va a generar la mala conducta después. ¿Qué nos pasa a nosotros? La depresión es la parte externa, ¿sí? Pero tenemos que entender que esto tiene raíces mucho más profundas, que van a atravesar nuestros sentimientos, ¿sí? Esas ramas, pero más profundo todavía es la raíz que van a ser nuestros pensamientos. Y vamos a aprender por la Biblia cómo cuando Satanás quiere atacar nuestra vida, no me va a tentar con algo en conducta. ¿Por qué? Porque él sabe que se me afecta el pensamiento. Yo solita hago las cosas mal, porque tengo mal mi forma de pensar. Estoy distorsionada en mi forma de pensar. Entonces, no necesita tentarme con la conducta, con hacer algo malo. Solamente que me convenza de un concepto equivocado, ya está. Yo sola me mando a la macana, ¿sí? Vamos a empezar a ver entonces los tipos de... Perdón, antes tenemos las luces. Ustedes tienen en el... Estoy tratando de seguir el bosquejo y tienen ustedes. Las luces indicadoras. Y acá quería que se imaginen un auto, ¿sí? Un auto que prende luces cuando algo no funciona bien, ¿sí? Y esas luces representan en nuestra vida nuestras emociones. Entonces, hay tres maneras de reaccionar. La primera es, se prende la luz y la tapo. La suprimo, la niego. No, acá no pasa nada. No, yo estoy... Alguien te pregunta, ¿qué te pasa? No, yo estoy bien. No, no pasa nada. Y la niego, ¿sí? Tapo lo que me está pasando, tapo las sensaciones y las emociones que estoy sintiendo, las oculto y finjo delante de los demás. La segunda forma de actuar podría ser, agarro un martillo cuando se prende la luz y la rompo, la hago estallar. Entonces, ¿qué hago? Estallo, ¿sí? Grito, me lleno de ira, insulto, lloro, capricho. Llámalo como quieras, pero estallo ante la luz intermitente que se me prendió. Cuando algo me está pasando, mi segunda posibilidad de reacción es, estallo de golpe, como si rompiera el vidrio. Y la tercera posibilidad es, abro el capo del auto y me fijo dónde está la falla. Es la más difícil a la que solemos recurrir. No queremos ir a eso, pero en realidad la solución estaría ahí. En decir, ¿qué me está pasando? O sea, cuando vos ves que algo de tu conducta está provocando aún en los demás algo raro, tenés que parar, irte a tu cuarto y decir, señor, ¿qué me está pasando? No me entiendo, ni yo sé lo que me está pasando. Siento un nudo acá, siento dolor en el estómago, tengo dolencia física. Recordá todos los síntomas que estuvimos hablando, que estuvimos compartiendo, y te vas a dar cuenta de que son luces que se están prendiendo. Tenés que aprender a prestarle atención. Ahora, cuando uno empieza a ver los tipos de depresión, hay varios. Hay uno en el que no nos vamos a meter, que es la depresión física, realmente física, porque esa tiene que ver realmente con un tema médico. Necesitamos hacernos un chequeo y realmente hay veces, tenemos que entender que nuestro sistema es tan complejo y muchas de nuestras glándulas, que son las que producen hormonas que mantienen el equilibrio emocional en nuestro organismo, cuando no están funcionando bien, se produce una depresión realmente física. Entonces, todas las personas que tuvieran algún tema de glándulas, es interesante que asistan al médico y que presten atención a los síntomas, porque a veces decimos, no, yo me anda mal la tiroides. Bueno, la tiroides es una de las glándulas que segrega cortisona, que justamente tiene que ver con la depresión, con causantes de depresión. Entonces, en la física no nos vamos a meter porque realmente ahí necesitaríamos un médico que nos explique todo lo que pasa, pero igualmente quizás necesitaríamos algún tratamiento. Si nos vamos a meter en otras, por ejemplo, la depresión por estrés, y vamos a ver algunos personajes. Este es muy conocido, Elías, en Primera Reyes 19. A ver, acompáñenme. Primera Reyes, capítulo 19. Del 2 al 5, ¿quién lo lee? Entonces se vio que salió la herida a su mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a ver Seba, que está en Jura, y dejó allí a su criada. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, Bien, ahora seguimos hablando de él. Pero Elías, el personaje de Elías, venía de ganar unas batallas impresionantes contra los sacerdotes de Baal, venía de un esfuerzo físico, emocional y espiritual tan grande que era muy obvio que desembocaran en un estrés, ¿sí? Y fíjate, un tipo tan espectacular que peleaba contra montones de personas y de hombres, ante la amenaza de una mujer de Jezabel, el tipo dijo, ya no doy más, basta. Con esta llenó el frasco, no daba más. Es interesante lo que nos pasa a nosotros. Dios es muy sabio y hay un nivel de estrés que es bueno y es natural y lo necesitamos para reaccionar, ¿sí? Nuestras glándulas, como les contaba recién, generan cortisona. Vos fíjate que cuando vos estás, por ejemplo, no sé, una emergencia, se te enferma el hijo, salís corriendo, tenés una energía extra que vos decís, ¿de dónde saqué esta fuerza? ¿Viste? Y uno, y le da, le da. Después, claro, después te pegas una siesta el otro día que no das más. Bueno, ese mínimo estrés es bueno y es necesario. Y Dios proveyó a nuestro organismo de esa fuerza extra para algunas ocasiones, ¿sí? Eso es sano. El problema es que cuando esa exigencia se mantiene por muchos días, nuestras glándulas no dan abasto y se agotan. Entonces, el estrés se transforma en angustia. Y llega ese punto donde uno dice, no doy más, ¿sí? Como decías vos, no doy más. Llegué a un punto donde emocionalmente no doy más, me doy por vencido, ¿sí? Es así. Ahora, fíjense cómo sigue en el versículo 6. Primero se le aparece un ángel y le dice, levántate y come. ¿Qué dice el 6 y el 7? Entonces se miró y hacía en su avenida una torta cocida sobre las aguas y una racista de agua y comió y volvió y volvió a dormir. Y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el árbol caminó a la vez. ¿Y el 8? Bien, mirá, tres cosas hace Dios. Le da alimento, le da ánimo y le hace hacer ejercicio. ¿Sí? Algo tan natural como una caminata. Y 40 días, 40 noches, hay que caminar, ¿eh? Tenía que hacer, ahí Elías, mantenerse físicamente saludable. Descanso, buena comida, alimento, el ánimo que estaba proveniendo de Dios, la presencia de Dios, ¿sí? A través del ángel. Y ejercicio físico. Entonces, cuando uno detecta que empieza a sentir, que mejor dicho, a ver, vamos a plantearlo así. Cuando uno empieza a ver que está atravesando una situación estresante, tiene que tomar conciencia de que necesito, voy a necesitar algún cuidado extra. Que esta adrenalina que tengo en este momento no la voy a poder sostener mucho tiempo. Entonces, también es bueno, y esto es lo bueno de la iglesia, que tus hermanas sepan por lo que estás atravesando. La tendencia de la depresión es, me callo, no cuento nada. Qué vergüenza que sepan que yo estoy atravesando por esto. Cuando en realidad quizás una hermana tuya que sepa que vos estás mal, atravesando por una tristeza, por una depresión, puede ser como este ángel que el Señor mande. Al lado tuyo, sosteniéndote, alimentándote, o dejá que hoy te cocino, despreocupate, yo te cuido a los chicos, ¿entendés? Por eso es tan importante la comunión unas con otras. Por eso es tan importante aprender a compartir lo que nos pasa. Bien, seguimos. Vamos a ver el estrés, perdón, la depresión por pecado. Salmo 38, acá vamos a ver a David. Salmo 38, 3 y 4. ¿Quién lo quiere leer? Nada es sano en mi carne a causa de tu vida, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mi cabeza. Bien, ese es el Salmo que vinimos leyendo recién. Fíjense que él mismo confiesa que es por pecado. Fíjense, den vuelta unas páginas y vayan al 32, Salmo 32. Miren lo que dice, el 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La declaración de David es, mientras me callé, me dolía hasta los huesos. Sentía dolor hasta físico, mientras guardé mi pecado. Y David estaba hablando de un pecado grave que él había cometido contra Dios, un pecado de adulterio. Y él lo tapó pensando que nadie se iba a dar cuenta, pero es raro, ¿no? Porque muchas veces se habla de que David conocía el corazón de Dios. ¿Cómo? ¿No se le ocurrió que Dios no le podía ocultar ese pecado, no? Pero ves que el corazón de la persona que está deprimida se cree muchas mentiras. Y hasta se cree que Dios no se da cuenta. Hasta se cree que puedo seguir un tiempo más. Total, todavía no me descubren. ¿Entienden? Bien. Depresión por pecado. Depresión por pérdida. Y este es un tema muy delicado, pero lo quiero dividir en dos. Primero porque las pérdidas sufrimos todos, y es de todo tipo de pérdidas. Desde pérdidas materiales, pérdidas emocionales, pérdidas físicas. Y después vamos a hablar de la pérdida de los seres queridos. Entonces, la manera en que vamos a manejar las crisis cuando perdemos algo va a determinar lo rápido que salimos o no de la depresión. Y para esto tengo que aprender a identificar qué es lo que estoy perdiendo. Ustedes tienen ahí pasos. Primero, dice, identificar la pérdida. ¿Qué es lo que perdí? ¿Viste que cuando uno le pasa algo, lo primero que decís, perdí todo, me llevaron todo. ¿Todo te llevaron? ¿Qué te llevaron? Realmente es todo, todo. Es una palabra demasiado amplia, todo. Entonces, vamos a hilar finito. ¿Qué es lo que perdí? Ahora, pero hacelo para vos. ¿Te robaron la cartera? Bueno, ¿qué es lo que perdiste? Perdí el celular, la billetera. Objetos materiales. Por eso ustedes tienen, en el paso dos, separar las pérdidas concretas de las abstractas. Concreto es todo lo que vos podés tocar, lo material. ¿Qué perdiste? ¿Perdiste la casa? ¿Se incendió? ¿Perdiste dinero? ¿Perdiste objetos? ¿Perdiste el auto? ¿Por qué chocaste? Lo que sea. Pero la otra es lo abstracto. ¿Qué perdiste? Quizás alguien que te haya dicho algo y te lastimó, te hizo perder la confianza. Quizás perdiste la integridad. Quizás perdiste el orgullo por algo. Cuando perdés el trabajo, uno pierde. En el caso de los hombres, especialmente, el hombre siente que pierde la dignidad. Porque el hombre es como que el trabajo ocupa un lugar muy importante en su vida. Quizás en la mujer lo toma desde otro punto de vista y sale y busca otro. Bueno, para el hombre, con la responsabilidad de llevar el dinero a casa, la pérdida del trabajo es mucho más significativa que para la mujer. Entonces, es súper importante aprender a discriminar. ¿Qué es lo que pierdo? ¿Qué es lo que me está causando tanta tristeza? Porque al fin y al cabo, por ahí es algo abstracto. Bien. Y el tercer paso es separar las pérdidas verdaderas de las imaginarias. ¿Por qué? Porque pueden ser distorsiones de la realidad. Por ejemplo, sospecho una mentira. Por ejemplo, fíjate esta situación. Recibo un mensajito que dice, tengo que hablar con voz urgente. Punto. Y yo digo, chao. Se me armó la rosca. ¿Qué será? Ya empiezo a mi cabeza. ¿Qué será? Y dice, a ver qué hice. ¿Qué fue lo último que le dije? ¿Será que se habrá ofendido por aquello? Seguro me va a retar. Y me empiezo a hacer la película y a angustiarme por lo que sospecho que me debe querer decir en esa vez que me voy a juntar con ella a hablar algo urgente. Me llaman de dirección. Uy, me van a decir que mi hijo está en la lona, que tengo que ir a dirección, que lo van a suspender. Ya me hice toda la película y vivo, hasta que llega ese momento real, vivo angustiada y hasta puedo deprimirme por algo que es imaginario, que en realidad todavía no me pasó. Y conozco muchas personas que me han dicho, pasé una semana terrible y cuando llegué al lugar no era tan grave. Mis alumnos me lo dicen, pongo la fecha de examen y me dicen, uy, la semana que pasaron, la angustia hasta llegar al examen y ver que no era tan grave como parecía. Que era más fácil de lo que pensaban. Pero esa angustia de lo porvenir, de lo que viene va a ser terrible. Siempre esperamos lo peor, porque es una tendencia negativa ver las cosas, nos hace ver muchas cosas imaginarias como reales. Y el problema es que las vivimos así. Bien, ¿qué sería lo peor que nos puede ocurrir? Claro, la muerte. En el caso de una pérdida, hoy día con la inseguridad que tenemos, la pensamos siempre. Te robaron todo, pero estás vivo, decimos, como un consuelo hoy día. Es triste vivir así. Pero la verdad es que la realidad es que la muerte es el parámetro máximo que tenemos. Es decir, bueno, eso sería lo máximo que puedo perder. Ahora, me encanta el apóstol Pablo lo que hace en Filipenses 1. Tiene una fórmula espectacular. ¿Qué dicen Filipenses 1.1.21? Creo que es, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, mira, yo te invito a que reemplaces y pongas cualquier cosa en esa fórmula. A ver qué te da de resultado. Si para mí el vivir es mi trabajo, el morir, ¿qué es? Claro, es pérdida. ¿Sí? Porque si me muero, pierdo mi trabajo. Obvio que pierdo mi trabajo. Para mí el vivir es mi familia. Es lo máximo, mi familia. ¿El morir qué es? Pérdida. Poné lo que vos quieras ahí. Para mí el vivir es mi hijo o mi hija. El morir de cualquiera es pérdida. ¿Te das cuenta que lo único que da ganancia es cuando Dios está en el primer lugar? Todo lo demás queda relegado a un segundo plano. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque Cristo es eterno. Es lo único que tiene trascendencia eterna. Por eso Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo. Y si muero, mejor. Porque voy a estar con Él. Y vos fíjate cómo le cambia la cara a la muerte. Para nosotros, en la vista humana, todas las cosas que tenemos, si nos atraviesa la muerte, se convierten en pérdidas. Pero para la vista de Dios, cuando la muerte nos atraviesa, se convierte en ganancia. Porque voy a estar en un lugar mejor. ¿Sí? Y acá quería pasar a... Esto, bueno, explico. Esto no es una licencia para suicidarse. No es decir, uh, bueno, como yo le hice lo mejor, va. Vamos todo para el cielo. No, no, esto es una verdad que realmente libera mi alma y me vuelve a ubicar, ¿sí? En un... A ver, en el orden de las cosas. Quizás le estoy dando tanta importancia a algunas cosas que estoy perdiendo, cuando en realidad no significan nada. Porque a la tumba no me voy a llevar nada de eso. ¿Entienden? Bien. Y ahora sí quería hablarles del tema de la muerte y la pérdida de seres queridos, ¿sí? Sin temor, a ver, sin intentar tomar el tema con liviandad, ¿sí? Pero me parece que hay algunos conceptos, ¿sí? Que son útiles para nuestra vida. Porque la muerte la vamos a atravesar todos. Es más, ustedes mismas estudiaron desde que estaban en la escuela primaria en biología que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. O sea, la muerte es una puerta por la que vamos a tener que atravesar, ¿sí? Cuando estamos atravesando la pérdida de un ser querido, ¿sí? Quiere decir a que se convierte en una sombra negra, en algo terrible, un drama terrible por el que solo yo estoy pasando. Y el dolor es muy grande. Pero quizás si cambiáramos nuestro punto de vista acerca de la muerte y entendiéramos que la muerte es una puerta, es la continuidad de mi vida, es un poquito de tiempo que estoy acá en la tierra. Mi vida va a estar en la eternidad. Yo soy ciudadana del cielo, este trayecto cortito por el que estoy en la tierra, ¿cuánto puede durar? 30, 40, 50, 80 años, como mucho, 90, 100. Ahora, mi vida tiene trascendencia eterna. Allá sigue mi vida. Por eso la muerte es una puerta, nada más. Y los hijos de Dios podemos disfrutar de esa esperanza de todo lo que viene después. Tres, hay tres ideas que yo para mí fueron, tres verdades eternas, como lo tienen escrito ustedes ahí, que para mí son claves. Miren, la primera está en Hechos 17 y me encanta ese pasaje porque es un mensaje que se está dando en Atenas. Pablo estaba en Atenas predicando y se encuentra ahí. Los atenienses tenían, les explico un poquito el contexto, los atenienses tenían dioses por cada cosa, cada cosa era un Dios distinto. Entonces Pablo se para en medio de ellos y les dice, miren, ¿me escuchan un minutito? Les falta un Dios. Ustedes que tienen tantos dioses, miren, déjenme hablarles de un Dios al que ustedes no conocen. Por eso en los versículos anteriores, él les dice, al Dios no conocido, les cita. Es precioso ese pasaje. Y les empieza a decir, fíjense del 25, perdón, el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, fíjate esto, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Mira esta parte. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios hizo al hombre, les está explicando, y le puso límites a su vida. Los días de las personas están contados por Dios. Entonces, cuando uno pierde a un ser querido, y está mal cuando decimos pierdo, porque yo no pierdo algo que sé dónde está. Cuando yo estoy hablando de un ser querido que tuvo a Cristo en su corazón, yo sé dónde está, no está perdido. Me distancio un tiempito de él, de lo físico de él. ¿Entendés? Pero no lo perdí. Duele, y duele mucho, porque es fuerte esa sensación. Fuimos creados para vivir eternamente, pero el pecado hizo que se introdujera a la muerte. Entonces duele la muerte. Es fruto del pecado. Pero es un poquito de tiempo que me separo. Nada más. Entonces, primera verdad. Dios fija los límites de la vida. Segunda verdad. En primera Juan 5, 18. Y van a ver por qué citamos estos versículos. Mientras los buscan. Porque la primer tendencia que tenemos es decir, Señor, ¿por qué este castigo? ¿Por qué esta maldición sobre mi vida? Y creemos que la pérdida de este ser fue un castigo o una maldición o algo malo que nos pasó. Y fíjense lo que dice Primera Juan 5, 18. ¿Quién lo puede decir? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no trafica el pecado. Pues aquel que fue encendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Bien. Esa frase, y el maligno no le toca, tiene que ayudarte a sacar de tu cabeza de que lo que estás perdiendo o de lo que te estás distanciando no es fruto del mal. ¿Entendés? El enemigo de Dios, el diablo, no te está sacando nada. O sea, lo que te está sucediendo, Dios lo está permitiendo porque él puso los límites de la vida de ese ser querido. Él estableció que viviera hasta tal día. ¿Entendés? Entonces, esos dos conceptos tienen que ayudarte a entender que eso no es una maldición. Salmo 138, 8. Fíjense. Bien. Cada vida tiene un propósito en la tierra. Fuimos creados con un propósito. A algunas personas les llevan muchos años cumplir ese propósito de Dios. Otras en corto plazo lo hacen. Por eso Dios decide llevarse, a veces nosotros decimos, ¿cómo se lleva una vida tan chiquita? Nosotros como iglesia hemos atravesado duelos terribles, ¿no es cierto? Y tristezas enormes, pérdidas de niños. Y uno dice, no entiendo, ¿dónde está el beneficio en todo esto? ¿Dónde está la bendición en todo esto? Mirá, yo no soy quien para preguntarle a Dios por qué. Son sus planes. Dios tenía, en el caso de Maru, como fue nuestra experiencia como iglesia, Dios tenía prefijado sus días. Esto no es fruto de ningún mal, ni de ninguna maldición. Y también tengo que entender que ella cumplió el propósito de Dios y con la corta edad que tenía, lo cumplió. En nuestra iglesia fue re evidente, porque todos nosotros fuimos bendecidos en todo el tiempo de la enfermedad de Maru, ¿se acuerdan? En su familia no me cabe ninguna duda todo lo que Dios hizo en esa familia. Yo no sé todos los seres queridos que uno ha perdido, pero sí sé que cuando vos arraigás en tu corazón verdades eternas de la palabra de Dios, te ponen una situación de decir, no soy quien para cuestionarle a Dios por qué me sacó de mi lado a alguien que yo quería. No soy quien. Y empiezo a ver la muerte como una puerta, es el acceso, sabiendo que la persona amada está en un lugar mejor, ya está sin enfermedad, no sufre dolor, no hay más tristeza, está en el mejor lugar que podría estar. Entonces, eso quita gran parte de la angustia de mi corazón. Bien, muy bien. Obviamente que atravesar por la pérdida de un ser querido se atraviesa a través de un duelo, pero eso sería largo, sería tema para otro estudio, porque es interesante también cómo atraviesa un duelo. Hay etapas en el duelo por las que se atraviesa. Siempre hablo yo y a mis alumnos les digo lo mismo. Uno en la vida tiene que fijar palos. ¿Viste dónde se atan los barcos? Que hay palos en el agua, están cavados a lo profundo. Y cuando vienen los fuertes vientos, uno está agarrado de esos palos y se sostiene de ahí. Hay principios bíblicos en tu vida que cuando seas arandeado tenés que agarrarte de esas cosas. ¿Entendés? Vamos a esperar que atiendan. Agarrarte de esos principios y no dejarte mover. Ahora, uno de ellos es estos principios de la muerte. Solemos evitar hablar de ese tema. Solemos atravesar solos los dolores. Pero déjenme decirles que Dios dejó muchos versículos que hablan del tema. Y que, como fue mi caso, las pérdidas que atravesé, lo primero que le dije al Señor, Señor, esto no tengo arreglo, pero te pido que lo uses para bendecir a otro. Todo el dolor que tengo lo tengo que canalizar en algo útil. Y el Señor responde esas oraciones. Ahora vamos a aprender algunas cosas sobre qué hacer con el dolor. Venimos hablando entonces de la depresión por muerte. Y vamos a ver la última, la mental, la depresión, que se produce justamente en este lugar, en el lugar de las raíces donde están nuestros pensamientos. Y ahí vamos a conocer a Jeremías, el profeta Jeremías. Fíjense en Lamentaciones, capítulo 3. ¡Gracias! 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 concepto de Dios. Esta frase se nos tiene que grabar. Cuando uno está deprimido, mi mente está distorsionada, mis pensamientos no son los correctos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que lo que pensamos y lo que decimos cuando estamos mal está bien, es lo que yo pienso, pero en realidad tenemos que saber que la mente deprimida está controlada por pensamientos distorsionados. Fíjate el versículo 19, 26. A ver, mira el 21. Vamos a agarrar desde el 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la genjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Mirá lo que pasa ahora. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Recién le dedicó 18 versículos a decir, Dios, sos malo conmigo, me destruiste. Y de pronto dice, porque la misericordia de Dios es buena y se renueva cada mañana. Ahora, no cambió nada de lo que le venía sucediendo. No cambió ninguna circunstancia. Cambió esto. Cambió el pensamiento de Jeremías. Cambió la percepción que tenía de Dios. Si vos te pones a pensar, los otros ejemplos que vimos de David o de Elías, tampoco cambió nada a su alrededor. La amenaza de Jezabel seguía, pero Elías cambió su forma de pensar. ¿Ves que la raíz, los pensamientos son la base de la forma en que vamos a actuar después? Entonces, cuando yo tengo que atacar un problema, tengo que buscar las raíces. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy creyendo de esto? ¿Qué mentira me estoy creyendo? Por eso es tan necesario aprender a buscar en la Biblia, Señor, decime cuál es la forma correcta de pensar en esta área. Porque estoy seguro que Satanás o que mi propia naturaleza me lleva a pensar equivocado. Estoy pensando distorsionado. Bien, seguimos. Acompáñenme a leer 2 Corintios 10, 5. ¿Quién tiene 2 Corintios 10, 5? ¿Quién tiene 2 Corintios 10, 5? Muy bien. Llevando cautivo todo pensamiento. Muchas veces necesitamos decirle a Dios, Señor, controla mi mente. Porque mi conducta, mis emociones están basadas en lo que estoy pensando. Te pido que cautives mis pensamientos. Que los pongas en prisión, literalmente. Que domines mis pensamientos. ¿Con qué? Con tu palabra. Por eso en Filipenses 4.8, ¿qué dice? Ustedes tienen ahí, dice, uno, no se deshace de pensamientos negativos tratando de no pensar en ellos. O sea, ignorándolos es tapar la luz. ¿Te acordás del ejemplo? Ignorando es decir, no, no tengo estos pensamientos. Eso no me hace sacar el pensamiento negativo. Mirá lo que hace. Uno los vence escogiendo la verdad hasta que ésta cubra y reemplace por completo los pensamientos negativos. Y ahí tienen 2 Corintios 11.3. A ver si lo encuentro rápido o el que lo encuentra puede leer. Pero tengo que ser consciente de que lo que percibo puede ser engañado. O sea, que mi manera de ver las cosas puede estar siendo engañada. ¿Por quién? ¿Quién es el engañador? ¿Por Satanás? Y a veces como ni lo queremos nombrar, ignoramos esas cosas, las tapamos. Pero realmente Satanás hace eso, se dedica a afectar mis pensamientos. Porque con eso solita me lleva a pecar. Solita me deprime. Solita me desanima en la obra. Basta que me mueva, me haga un clic en la cabeza. ¿Viste? Nadie reconoce lo que hiciste. ¿Viste? ¿Para qué lo haces? ¿No ves que nadie se da cuenta de lo que vos hiciste? La próxima vez no lo hagas. Y ya está. Me aniquiló, me sacó de la obra. No necesitó hacerme hacer grandes cosas. Solamente trastornó mi pensamiento y logró su cometido. No puede cambiar mi posición en Cristo, pero puede afectar mi pensamiento de quién soy y a quién sirvo. Y cómo debo hacer las cosas bien. Por eso tengo que saber que la batalla está acá. Y que parte de las depresiones por las que atravieso están acá. Acá se gestan. Acá comienza. Yo les puse ahí un ejemplo de una planta recicladora. En la escuela se ve mucho todo lo del reciclado. Y cómo se transforma la basura en combustible para transformarlo en energía. Hoy día hay muchas máquinas que hacen ese mecanismo. Transforman la basura en algo útil, en energía. Y eso es justamente lo que hace Dios con aquellas cosas nuestras que están escondidas y que están guardadas. Esas cosas que, heridas viejas, dolores, pérdidas que tuvimos, cosas que nunca perdonamos. Que realmente es basura en nuestra vida. Dios tiene la capacidad de transformarlo en algo positivo para nuestra vida. No va a sacar eso. Ya lo vivimos. Pero Dios transforma esa situación. Me hace crecer. Y me hace ser de bendición a otros. ¿Entendés? Por eso hay muchas cosas de las que atravesamos que no las tenemos que tapar. La tendencia muchas veces decimos, no, yo de esto no hablo. Eso es parte de mi pasado. No, hay cosas por las que atravesé. Que está bueno que lo comparta. Seguramente hay alguien al lado mío, cerca mío, que está atravesando por una situación similar. Y que yo le cuente que yo luché con esto, es una bendición para él. Primero porque justamente también puede ser atacado con el mismo pensamiento de no le digas porque es una vergüenza que los demás pasen por depresión. ¿Entendés? Dios tiene esa capacidad de sacar todo lo malo, lo feo, lo inútil, lo que te ahogaba, lo que te asfixiaba y transformarlo en algo positivo. Me encanta Romanos 8. Miren, es un pasaje precioso. Vamos a ir. Todo el pasaje es bárbaro. Yo se los puse hasta el 39, pero en realidad hasta el 28 es donde quería concentrar. Pero después el resto quería que lo leyeran ustedes en sus casas. ¿Por qué? El Señor antes de irse, el Señor Jesús, antes de irse le pide a sus discípulos, les dice a sus discípulos que Él se va a ir, pero les va a dejar un consolador, que va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en la palabra original significa paracletos, para es al lado. Cletos es llamar, o sea, es alguien a quien yo llamo y lo voy a tener al lado mío. Ahora, mira qué maravillosa la obra que Él hace. El Espíritu Santo tiene esa capacidad de entrar a mi corazón, a ese lugar tan profundo, donde a veces tenemos guardadas tantas cosas viejas, tantas heridas del pasado, frustraciones, enojos, cosas que no perdonamos, cosas que nos hicieron, que nos lastimaron, injusticias por las que atravesamos, por las que vivimos, cosas que las dejamos guardadas. Y nos engañamos y usamos mal ese versículo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. No, esperá, poner una manta arriba de eso es muy peligroso, porque eso queda ahí adentro. Taparlo y no hablarlo nunca más. No es la solución. Esa es un área que Satanás va a meterse. Si vos tapás heridas del pasado, pecados sin confesar, heridas que te pasaron o ofensas, lo que sea, lo tapás y no hablas más. ¡Salta! Es más, ¿querés que te diga una cosa? Los psicólogos viven de eso. Se llenan de plata con eso, con las cosas que dejamos tapadas. ¿Entendés? Anda a hablar con cualquiera que fue un psicólogo y te dice eso. Lo que está oculto en tu vida sale, sale a través de la conducta, sale a través de las frases, sale a través de los bloqueos. Y si ellos se llenan de plata. Ahora, te quiero decir algo. El Espíritu Santo no trabaja afuera, trabaja adentro, adentro tuyo. Y Él tiene esa capacidad de llegar a esos lugares tan profundos, donde muchas veces una oración nuestra común y corriente no llega. Esto requiere de una oración tan profunda, tan personal, donde vos puedas decirle al Espíritu Santo, yo quiero que entres ahí, a ese lugar que durante muchos años yo tapé, a ese lugar donde dejé cosas de mi pasado, las dejé amontonadas y nunca las arreglé, nunca las saqué a la luz. Quiero que tu luz entre a ese lugar y me limpies y me sanes y calmes el dolor de esas heridas viejas, de esos pecados, de esos errores que cometí en el pasado. Eso es lo maravilloso de Dios. Tenemos un Dios tan poderoso, como cantábamos hoy, tan poderoso, que tiene esa capacidad de entrar a esos lugares donde nadie más puede entrar y donde a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo llegar. ¿Entendés? Me encanta porque dice la Biblia que Él habla con gemidos indecibles. O sea, aún eso que viste cuando en que no lo podés expresar que es tan profundo, el Espíritu Santo lo interpreta y lo lleva a la presencia de Dios y ahí puede trabajar en tu vida, pero tenés que dejarlo, colaborar con Él, tenés que dejarlo trabajar, tenés que invitarlo, porque si hay algo que me encanta de Dios, Dios nunca es prepotente. Él siempre te da la posibilidad de decidir. ¿Sí? Y el desafío de hoy es ¿qué vas a decidir? ¿Querés seguir así? ¿Querés seguir sintiéndote víctima y vivir como una víctima de lo que te haya pasado o de lo que estés pasando? ¿O hoy mismo querés decirle a Dios Señor que tu Espíritu que vive en mí entre a esos lugares? Hay lugares en mi vida, en mi corazón y en mi mente que todavía tu luz no ha entrado. No te he dejado controlar esas áreas. Hay cosas que me las guardé para mí, que las dejé escondidas. Señor, entra también a ese lugar. Ilumina, ayúdame a entender qué fue lo que me lastimó, lo que me dolió, que haya arrastrado durante tantos años como parte de mi conducta y en realidad, o de mi carácter. Porque a veces decimos yo tengo este carácter podrido porque soy así. Y en realidad es fruto por ahí de algo que dejamos sucio en nuestro interior. ¿Entienden? Entonces permitir que Dios llegue ahí.